Y ya la conté, si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió en la maria porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al güey Todos le dicen el centenario, por su joya se brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, si acabar con los sus desprecios No más goles detrás del carro del año, ya lo ven con el signo de peso Lo que entiende el gobierno de varios, pero no deja de trabajar Al hotel que les va cada rato y regresa con un dineral Él recibe o merece esa rima, en la escombra como de luna El peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme a nada En un corbe se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y Sacramento, y también por Las Vegas y Nevada Tu mamá te hace ganar dinero, pero se necesita valor Porque aquí ya no hay un parentesco, no se permite ningún error Siempre te andas rupando el velleto, cuando acepto con el patrón Ahí quedó Ahí quedó Dos melodías más